Si el área de un triángulo equilátero disminuye a la cuarta parte, entonces su lado, ¿qué sucede con él? Recordemos primero que todo que la fórmula del área del triángulo equilátero es lado al cuadrado por raíz de 3 dividido en 4. Lo que nos piden es que el área se reduzca a la cuarta parte. Entonces el área en vez de ser A va a ser A cuartos. Ahora, para que sea A cuartos, tiene que aparecer acá un factor 4. Y ese factor 4 se tiene que generar con algún cambio en el lado. Es decir, el lado se tiene que disminuir o aumentar en algún cierto factor. Pero como este lado está al cuadrado, entonces ese aumento o esa disminución tiene que ser la raíz cuadrada precisamente de la disminución del área. Entonces la disminución del área fue a la cuarta parte, entonces el lado tiene que disminuir a la raíz de eso, que es 1 medio. Lo podemos verificar de la siguiente forma. Si en vez de L colocamos L medios, raíz de 3 sobre 4, ¿qué va a pasar? Entonces en vez de L colocamos acá L medios, o sea la mitad precisamente del lado. Quedaría L al cuadrado sobre 2 al cuadrado, 4 raíz de 3 y todo eso dividido en 4. Entonces uno observa que lo que pasó con la disminución a la mitad del lado es que salió un factor 4 allá abajo. Finalmente podemos arreglar un poco acá L cuadrado raíz de 3 cuartos y con ese cuadro entonces se van a juntar y nos va a quedar 16. Y eso lo podemos escribir como un cuarto de L cuadrado raíz de 3 cuartos. Que es exactamente lo mismo que decir acá el 16 de abajo. Si uno multiplica estas dos expresiones vamos a llegar al 16 que está ahí. ¿Pero por qué se escribe así? Porque precisamente esto que está acá L cuadrado raíz de 3 cuartos se llama A. Entonces en vez de escribir eso podemos poner A. Y el resultado final es un cuarto de A. Un cuarto de A. Que es lo que nos preguntan A cuartos. ¿Cuál es la moraleja entonces? Es que cuando el lado disminuía a la mitad ese fue el cambio que hicimos en esta parte de acá el lado lo disminuimos a la mitad después de todo este proceso llegamos a que el área disminuyó a la cuarta parte. Y eso es lo que va a suceder siempre con un aumento en donde la variable está al cuadrado. Por ejemplo si el lado aumenta al doble el área va a aumentar 4 veces. Si el lado aumenta al triple el área va a aumentar 9 veces el cuadrado de el factor 3. Si el lado aumenta 4 veces entonces el área aumenta 16 veces el cuadrado de 4. Y lo mismo con las disminuciones. Eso es lo que sucede cuando la variable está al cuadrado. Entonces la respuesta correcta sería disminuye a la mitad. La alternativa correcta es la B.